Sí, súper buena alumna, le quiero mandar un saludo a una alumna que me llamó para hacer esto, porque vio el video y todo, y quería hacerlo en su casa, y me preguntó el tipo de lana, le dije que nuestros piciadores las venden, los hilos, qué sé yo, y están todas súper aplicadas haciendo cositas navideñas. Qué bueno, o sea, ha sido fácil para ella. Hay amigas que me dicen, a mí me encantan las manualidades, pero yo no hago nada. Pero cómo, le digo yo, tiene que hacer algo, tratar de hacer algo, y va a descubrir que tiene muchas habilidades, ¿no? Claro, es importante. Porque a veces no nos proponemos, ¿no? Hacer las cosas, claro que sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? Bueno, queridas amigas, muy buenas tardes. Esta tarde vamos a hacer este lindo arbolito, adorno navideño, para colgar en nuestro árbol también, igual que las semanas anteriores, el bastoncito que era menos, y ahí está, el arbolito. La única dificultad, lo más complejo, es hacer la estrellita. También vamos, en la próxima clase, a aprender a hacer estas bolitas de adorno para el árbol navideño, con distintos colores. Sería bonito un árbol navideño, como ahora hay personas que hacen de un solo tipo de cosas. De adorno. No, a mí me gusta, mi árbol tiene de todo un poquito. Sí, y todos los años, acuérdense que tenemos que hacerle un regalo a nuestro árbol, por la tradición que tiene mi familia, por lo menos, todos los años le hacemos un regalito al árbol, un adorno nuevo, y esta es la oportunidad en que ustedes puedan hacer algo diferente y algo lindo para su árbol. Claro, sí. Pero sí, yo igual también acostumo a decir, ah, me gusta eso nuevo, que todos los años van saliendo cosas nuevas. Y colores. Y colores, y yo, bueno, hay personas que no, les gusta todo azul, toda la figura azul. Ahora, ¿cómo se usan otros tonos? Ahora, si la persona es media tradicional y quiere hacer todo tejido como los han enseñado, también se puede. Ahora, está toda la facilidad, ¿no? No es tan difícil lograr. Sí. Vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes, lana, verde, amarillo y café, hilo dorado, aguja de lana, pistola de silicona y barras de silicona. Bien, ahí está la lista de materiales, entonces, atentas, amigas, porque vamos a ponernos a tejer. Súper simple. Chiquillas, lo que tienen que hacer en esta oportunidad es una cadeneta de unos 202 puntos. Una cadeneta. Vamos a empezar. En esta oportunidad no vamos a hacer un anillo mágico, vamos a hacer solo una cadeneta, que la mayoría de ustedes ya la saben hacer. Vamos a empezar haciendo aquí, para mostrarles a ustedes, unos 10 puntitos, para que vean que es solo una cadeneta simple. Ustedes tienen que completar una cadeneta de 202 puntos. Porque en el punto 202, van a saltarse dos puntitos, para empezar a tejer varetas, a lo largo de la cadeneta que han tejido. Yo aquí les voy a mostrar la cadeneta ya de los 202 puntos, para que se hagan una idea, de más o menos como es. ¿Qué tal larga es? Unos 20 o 30 centímetros. Yo creo que unos 50 centímetros. Y aquí, en el extremo, vamos a empezar a tejer unas cadenetas, o sea, unas varetas, a lo largo de los 200 puntos que van a tejer. Salta los dos primeros, hacen un lazo, esa es una vareta, se introducen en el punto siguiente, y tejen los lazos. Y ahí le queda la primera vareta, no sé si la pueden ver. Vamos a repetir, con el siguiente lazo, o cadeneta. Dos. Muy grande, así se va a usar un lado más delgadito. Ustedes tienen que acomodarse en lo que a ustedes les resulte más cómodo. En este caso, voy a usar el crochet un poco más pequeño, porque a mí me acomoda. Si a ustedes les acomoda el crochet un poco más grande, pueden usar el crochet número 4, o crochet número 5. Ahí depende de ustedes si tejen apretadito, o tejen suelto. Ahí ustedes van a ir viendo, en la medida que tejan, cómo les va quedando el tejido. Ahí ya hice unas 4 o 5 cadenetas, y unas 4 o 5 varetas. Esto tendría que quedarle finalmente como esto. Acá yo ya tejí los 202 puntos. ¿A qué les llama vareta? Vareta al punto no bajo. Se hace una lazada y se teje, y queda más largo. Si se fijan, se ven como palitos. ¿Ves? Yo los tiro, me queda como una rejilla, unos palitos. ¿Ese es el punto vareta? Se llama punto alto o punto vareta. Ah, ok, ya. Yo tejo mis 202 puntos, y me queda una tira súper larga. Sí. Si lo pueden mostrar, ahí, de lejos. Se queda una tira súper, súper larga. Esto va a ir formando nuestro árbol. ¿De qué forma? Nosotros vamos a ir calculando, en la medida que podamos. Lo vamos a ir presentando con alfileres, para no perdernos. Vamos a doblar ahí, más o menos, para que esto vaya quedando, dándole la forma a nuestro árbol. ¿Ven? Ahí, otra vuelta más. Y vamos formando nuestro árbol. Lo voy a ir prendiendo con unos alfileres, para que no se nos corra. Después ustedes en la casa lo pueden ir prendiendo también con alfileres, y le van a dar la forma triangular que les debería quedar el arbolito de Navidad. Voy a poner ahí mi alfileres, para guiarme, y voy poniendo... Para que no se vaya desarmando. Claro. Ahí ustedes tienen que calcular más o menos que el alto del árbol les quede justito hasta el último trocito de... No sé si se ve ahí, se me va a desarmar. ¿Ven? Un poquito más o menos así. Tienen que ustedes darle bien la forma, para que les quede como este. Ah, muy bien. Ya. Luego ustedes van a coser con una lanita. Voy a enhebrar mi lanita, para que podamos coser el arbolito. Siempre cuidando que no nos vaya a quedar chuequito. Calculen bien el enrollamiento. Toman una hebra de lanita, la enhebran, y pasan por todas las capas que ya hicimos. Vamos a enhebrar ahí. Y tendríamos que pasar por aquí. Fíjense, aquí, en la base, se ve. Ya. Ahí. Meto mi agujita y la hago atravesar por todos los pisos del árbol. Como la tengo afirmada con los alfileres, no me va a costar mantener la forma. Dejo esa verita suelta, porque al final voy a hacer un nudo ahí, para mantener mi árbol unido. Voy pasando por todos los demás pisos. Terminé acá hasta el último piso. Y ahora me devuelvo por el lado, si se fijan ahí, aquí. Y voy bajando por todos los demás pisos del árbol. Ahí va quedando unido. Sigo por los otros. Voy sacando mis alfileres de guía. Sí, porque como que te estorban un poquito, ¿no? Voy a bajar un poquito el alfiler ya, para que lo pudieran ver unido. En la casa sí tienen que hacerlo con más cuidado, para que les quede bien parejito. En este caso, me quedó bien. ¿Ven? Aquí está el árbol. Le saco ya el alfiler. Los alfileres que yo puse entre medio. Y aquí me queda... ...mi hebra. Si se fijan acá, en la parte de abajo me quedó la última. Yo la paso por entre medio del arbolito. Pero siempre uno los extremos. El primero que dejamos sin el punto solo. La hebra sola aquí, al extremo. Vamos a hacer un nudito. Y lo vamos a esconder con nuestro mismo crochet. Aquí me quedaron dos hebras cortos y hago un nudito. Un doble nudo. Y luego esto lo escondería yo con el crochet. Vamos a sacar el alfiler que está aquí en el medio. Vamos a ir dándole forma, porque esto como está prácticamente hilvanado. Y vamos a ir dándole forma al arbolito. Ahí estaría la primera parte de nuestro arbolito. Casi terminado. Ahora nos falta hacer la parte del tronco, que sería de una forma similar. Tejemos una cadeneta de unos 20 o 22 puntos. Y tejemos varetas a lo largo o punto alto para las que saben tejer. Se los voy a enseñar otra vez, para que no nos pierdan en la mente. Porque nosotros, para los amigurumis, trabajamos solamente punto bajo, que es no dar la lazada. Es solo hacer un punto en cada cadeneta. Así. ¿Ven? El punto alto es hacer una lazada, introducirse en el punto, saltarse un punto e introducirse en el siguiente. Y tejerlo. Le van quedando como varitas o varetas. Algunas le llaman punto alto. ¿Ven? Tejemos unas 22. Que son las mismas cantidades de cadenetas que hicimos en un inicio. Y con eso haríamos el tronco de nuestro arbolito. Vamos bien. Aquí les voy a mostrar este, que ya terminé. Lo vamos a doblar de la misma forma que hicimos con el arbolito. Pero a este no le vamos a dar forma triangular, nomás le vamos a dar la forma del tronco. Muy bien. Esto mismo, lo cosen o lo pegan con silicona a la base de su árbol. En este caso, yo lo voy a prender solamente con un alfiler para que ustedes lo tengan en vista. ¿Ya? Esto les va a quedar así. ¿Ven? Uy, se me desmayó. Ahí. ¿Ya? Esto lo tienen que asegurar bien. Si ustedes quieren, lo pueden pegar con silicona o, en mi preferencia, coserlo. ¿Ya? Ahora les voy a enseñar la parte más difícil, que es la estrellita. Esto ya debería haberles quedado así, el tronquito pegado o cosido en lana café. Pueden hacerlo del color que ustedes quieran. Y si quieren, le pueden pegar piedritas o brillos al árbol. Eso ya es a cuenta suya, a su imaginación. Ahora, la parte más compleja es la estrellita. Que la empezamos con un punto, un aro, un anillo mágico. Como siempre, queridas amigas, un lacito. Tomamos el crochet. Hacemos en el lazo, en vez de hacer puntos bajos, ahora vamos a hacer solo puntos altos. ¿Cuántos? Grupos de a tres. Un grupo de a tres. Ahí tenemos una vareta, dos, tres. Tejemos un espacio, o sea, una cadeneta. Y hacemos tres varetas más. Esto lo repetimos cinco veces. Para completar el círculo, para darle las cinco puntas a nuestra estrella del árbol de Navidad. ¿Ven? Tres. Tejen una cadena. Y tejen otro grupo de a tres. Esto lo repiten, como les dije, cinco veces. Y ahí, otra cadena para separar. ¿Ya? Esto les va a quedar más o menos así. ¿Ven? Como una flor, ¿no? Claro, como una florcita. Un grupo, cinco grupos de tres varetas cada uno. Luego, para continuar, como yo lo avancé aquí un poquito para que lo pudiéramos terminar en esta clase. Empezamos en ese hoyito que quedó de la división de las varetas. Ahí, ahí se ve. En ese hoyito empezamos haciendo una media vareta que es tejer esto, los tres lazos juntos. Luego, una vareta completa que es tejer cada lazo independiente. Y luego, una doble vareta que son dos lazadas. Meterlas en el punto y tejerlas completas. Esta es la primera parte de la punta. Luego, siguen con una vareta completa. Una media vareta, una media vareta y saltan, se posicionan al medio de las tres que habían hecho anteriormente. Luego, en el otro hoyito que queda, hacemos lo mismo. Media vareta, que es tejerlo todo completo. Tomar el lazo, tejer la vareta como corresponde. Y después, una doble vareta que son dos lazadas y tejerlas completas. Luego, una vareta. Es para darle la altura a las puntas de la estrella. Después, una vareta, media vareta. Toman el punto de al medio, cierran. Ahí ya tienen dos puntitas. Vamos a tejer la tercera. Media vareta, que es todo junto. Una vareta normal. Una doble vareta, dos vueltas. Para darle la altura. Luego, otra vareta más, para seguir bajando. Y una media vareta, para que quede más bajita esa punta. Si se fijan, ahí va quedando las puntas de las estrellas. Después, nos posicionamos al medio de las tres varetas que están al medio. Un punto. Y empezamos a tejer en el otro agujerito que tenemos aquí. Una media vareta. Sí. Una vareta. Ahí estamos haciendo eso. Una doble vareta. Una doble vareta. No entendía lo que era doble vareta, pero ahora mirando. Sí. Pero las amigas que saben el crochet saben hacer. Si no, me preguntan nomás y yo les mando más indicaciones para que lo puedan hacer en sus casas. La única dificultad de este pinito es la estrella. Después les puedo enseñar a hacer de otro tipo para que sea un poco más fácil quizás. Y van aprendiendo conmigo paso a paso. Por eso en el programa quise hacer la parte más difícil, más larguita, que es el tema de la estrella. Para que lo podamos terminar aquí y lo puedan ver. Ya, aquí estamos terminando ya. Nos queda la última vareta. Una media vareta para descender. Y un punto deslizado para terminar. ¿Ven? Ahí quedó. Ahí tenemos nuestra estrellita de cinco puntas. Cortamos nuestra hebra. Siempre tenemos que esconder nuestro hilito. Puede ser por atrás, lo podemos pegar o lo podemos esconder con el mismo crochet. Y este lo vamos a poner en nuestro arbolito de Navidad, de esta forma, para que completemos nuestro adorno navideño. Qué lindo el verde que hiciste el arbolito. Es un verde navideño. Este es verde verde, verde tía de jardín. Este otro es un verde más clarito, pero ahí es para cada gusto, para cualquier persona que lo quiera hacer. Ahora, si quiere, como hay árboles azules, lo puede hacer con la azul. En rosado, en turquesa, los colores que están saliendo ahora, dorado, verde, plateado. Ahora falta la... No, pero hay lanas así de fantasía, ¿no? Hay lanas matizadas. También pueden usar un verde matizado para hacer el arbolito. Ahí ya es de la cosecha de cada uno, como lo quieran hacer, queridas amigas. Un saludo para todas, sí. Y a todas las que siempre se acuerdan del programa y le mandan muchos saludos a la señora Cam. Un besito para todas. Muy agradecida por los saludos, muy contenta, ¿no? Que se acuerden de mí, pues me mandan el saludo. Sí, claro, ¿tú se acuerdan? Sí, claro que sí. Que estés muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todas. Un besito. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué vamos a hacer para la próxima semana? Sí, las bolitas de Navidad, estas que están aquí, que las mostramos igual. Vamos a hacerla en distintos tipos. Esta, que tiene distintos cambios de colores. Esta que mostramos aquí junto con los materiales. Acá la tenemos hecha en hilo. En lana. Para las que quieran hacer que sea más rústico. La pueden hacer también en hilo de algodón color beige. Y vamos a enseñar hartos tipos de adornos para esta Navidad. Para que los empiecen a hacer desde ahora, queridas amigas. Y bueno, les aviso, este fin de semana, sábado, estoy organizando el curso de la Sagrada Familia. Así que anótense, llámenme, escríbanme y bueno, nos vemos este sábado. Muy bien, muchas gracias Ángela, que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana, chiquillas. Muy bien.